Hoy estamos recibiendo una ayuda de un monocultor totalmente innovado. Se está probando en el sector frutillero, en el periodo de la gobernación, donde va a ser una escuela. Vamos a tener la primera cosecha de lechugas, locotes implementados en Areguá, en el sector frutillero. Un nuevo implemento de trabajo para nosotros y que se van a concentrar en las cuatro compañías. 312 productores fueron beneficiados con las pequeñas ayudas que han llegado a través de nuestro comité. Hoy en día somos la asociación de frutilleros gracias a que todos los presidentes apoyan esta gestión. Estamos muy felices y queremos agradecer al gobernador por este gran apoyo y por todas las capacitaciones que desde hoy vamos a tener a través de la gobernación, porque él dijo sí, vamos a apoyarle a las mujeres del sector frutillero y a los productores de frutillero.